Mientras continúan los trabajos para lograr la evacuación del agua y hacer un llenado prioritario de la presa para encauzarla hacia el vertedero y hacer el reboce por esa estructura que permita solucionar esta situación, durante este miércoles el gerente de PM Jorge Londoño de la Cuesta estuvo reunido durante toda la tarde con los alcaldes de los municipios de Ituango, Buriticá, Liborina y el vicario general de la diócesis de Santa Rosa de Osos, entre otros representantes de los municipios que hacen parte del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango para explicar el lo sucedido en la obra y las soluciones en las que se avanza. La solicitud hecha por el gerente de PM a los alcaldes y autoridades locales fue para mantener a las comunidades informadas y que éstas sigan las instrucciones de manera oportuna. De la Cuesta aseguró que es probable que el cronograma previsto para la continuación de las obras se vea alterado, como por ejemplo el llenado del embalse que está programado para el próximo primero de julio.